Buenas noticias, encontré a Archie, el cerro espanto, lo tienen afuera en un corral El guardia se ve muy rudo, pero tendrás que quitarle las llaves para abrir el corral Parece que es hora de darle un susto al favor, Tech, ¿verdad? Aléjate de su vista y no dejes que dirijan una luz hacia ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! y a veces se pierde, no necesitas un estuche de primeros años y se pierde, no necesitas un estuche de primeros años y se pierde, no necesitas un estuche de primeros años y se pierde, no necesitas un estuche de primeros años y se pierde, no necesitas un estuche de primeros años y se pierde en el segundo camino y se pierde, sin capítulo 5 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo para un desafío? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece eso? ¡Fantástico! ¡Ahora solo! ¡Wow! ¡Había una alarma conectada al corral! ¡Deprisa! ¡Sube sobre ese cerdo y llévalo a los túneles! ¡Rápido! Mientras Squish y el resto intentan abrir la puerta Distraya a los estudiantes de Pavortec Aplastando las estatuas de las mascotas de sus Calvus ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Está abierta! ¡Lleva a Archie a MU y nos veremos en el tablero de anotaciones! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Todavía no detienes al tecnológico del mundo! ¡No te detengas ahora! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Eso nos dará suficientes fichas para ganar la semana del miedo de MU! ¡Woohoo! ¡En buen momento! ¡Sólo quedan unos segundos! ¡Adelante! ¡Muéstranos esa anotación ganadora! ¡Oh, no! ¡Perdimos! ¡Por una ficha! ¡Bueno, eso es humillante! ¡Yo! ¡Oye, Squishy! ¿Qué estás haciendo? ¡Felicidades! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Eso nos puso arriba! ¡Buena broma!